Ya la experiencia del campo se te hace más chico, ya lo conoces más y entonces digo, o sea, el lateral empecé cuando estaba en la U, pero después pasé a volante y toda mi vida jugué de volante, ahí he regresado de lateral con salida y todo ese tipo de cosas. O sea, lo que me han enseñado a mí, cuando yo he jugado en el lateral en Italia, porque el fútbol italiano es muy táctico, a que apenas te llegue a la brota, pararte. Si puedo estar más cerca, ir. Pero a veces hay jugadores que son rápidos y tú por tu confianza que tienes de en qué distancia puedes hacerlo, lo haces. Si yo me voy a acercar sabiendo que de repente es un jugador que te toque un Neymar, un tipo de cosas, te puedes saltar y para tener la habilidad de salir más rápido. Yo prefiero esperarlo y si me va a hacer la bicicleta o no, me la tira larga, voy a poder correr a la par con él, pero a una distancia que yo sé que voy a llegar. Por ejemplo, para mí más fácil es cuando el bote está dividido al aire, voy a llegar. Pero si le toca a uno... O sea, tú conoces al jugador ya. Si uno es rápido, un habilidoso, un Neymar, un Messi, tienes que aguantarlo hasta que llegue alguien que te pueda dar una mano. Creo que va a ser un partido importante para tratar de cerrar bien estos amistosos. Obvio que queremos ganarlo, porque el partido pasado jugamos bien el primer tiempo, como te lo dije, y el segundo no fue tan bueno. Y ahora queremos ganarlo. Por la gente que viene a vernos, va a ser uniendo partido y vamos a tratar de dar lo mejor para llegar bien a las eliminatorias.